Bienvenidos nuevamente a tu mejor canal de tecnología y como ven ya falta aproximadamente una hora para lanzamiento oficial gente como ven todavía hay gente ya hay una cola como de 200 personas como estuvieron viendo la verdad bastante emocionado perdón que no les pude traer live stream gente pero el internet aquí es bastante bastante malo entonces nos van a disculpar por la parte de atrás se ve la tienda de Apple donde pueden apreciar que ya está todo lo que la demuestra de lo que va a ser el iPhone 5 ya se ve el iPhone 5 ya estuve viendo el blanco y negro ya de verdad se están agotando los teléfonos me tengo que ir a parar en fila para recibir ya mi etiquete para ya reservar lo que es mi teléfono entonces gracias por todo lo del apoyo que todo lo que han estado dando acá para ver más atrás de cámaras también va a estar en mi familia tech un blog más completo también muchas gracias por todo el apoyo síganme por Twitter como les dije en la parte de abajo y solamente eso gente ojalá que hayan estado disfrutando de esta transmisión y si te gustó dale un gran like gente muchas gracias va a faltar un blog más de eso gente entonces estén pendientes del canal denle like y les tengo una sorpresa gente que ya les tuiteé síganme por Twitter para enterarse de que se trata bueno nos vemos gente se me cuidan si no lo sabían ya lo saben bye que onda gente en últimas noticias antes que había terminado el video ya estaba editando y me acaban de avisar que los iPod Touch no están disponibles hasta octubre gente eso no va a haber unboxing de eso pero si lo van a tener aquí en el canal perdón pero para ahora vamos a tener el iPhone blanco y negro gente entonces esperan los unboxing y todo eso videos que siguen a más adelante gracias por todos los likes que nos está dando vemos al rato cuídense bye